Hay documentos, ¿no?, contra Evo. Mira, la misma gente del agente del Ministerio del Gobierno dice, Evo, están acelerando algún proceso para imputarte. Esperamos que las próximas semanas, o la próxima semana, lunes, más miércoles, puedan anunciar documentada un agente que tiene relación directa con la ministra de Culturo planificando acabar con la vida de Evo. Están documentando. Gravísimo. Yo no sé dónde va a llegar el gobierno, y algunos dirigentes, me da pena, pido a algunos dirigentes, no sean cómplices de la corrupción, no sean cómplices de la crisis económica que ha llevado el gobierno, no sean cómplices de protección al narcotráfico. Recibí atención al toque del servicio de tu suministro eléctrico. A través de la app CreeMóvil, revisa y paga tus facturas, y enterate oportunamente de los avisos de corte programados. Descarga hoy mismo la app CreeMóvil, disponible en Google Play y App Store. Cree, la energía de nuestra gente. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!